Ahora es el famoso, siete minutos de tic-tac Moviendo suavecitos, andumbiando despacito Sacudiendo la cadera y meneando el nombriuido Y moviendo suavecitos, andumbiando despacito Sacudiendo la cadera y meneando el cortecito Durmita, baila que la vida Y es, amanda, baila que la vida Y es, amanda, baila que la vida Rosita, baila quebradita Yolanda, 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 baila quebradita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!